Espera, Benito, ¿cómo voy? Espera, esa es para dinámica. ¡Hustia, cuidado, Pedra! ¡Despacito! Pensaba que era más heavy esto. ¡Gracias! ¡Vale, gracias! ¡Oña! ¡Oña! ¡Hostia! ¡Es que pude! ¡Mulad cabrón! ¡Hostia puta! ¡Para ver no he matado! ¡Hostia que me cago tío! ¡Jajaja! 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 ¡Vaya volada Simón! ¡Jajaja! ¡Me agraban eh! ¡Jajaja! ¡Has pegado una volada yo detrás! ¡Es que no veía nada! ¡La madre que la parió! ¡Jajaja! ¡Vale! ¡Jajaja! ¡Vale coño! Mira el cabrare como no ha pasado! ¡Santi! ¡Qué puta!